Recuerda, si hay mucho que hacer, dona tus cortes. Hola, mi nombre es Carmen Plaza, soy la hija de Lilia Pancho, mi mamá tiene 81 años. Mi madre hace 3 años, ella, una intervención que le hicieron, perdió la visión por completo. Por eso vinimos a la clínica automología de Cali, encontramos a la autora Blanco y gracias a Dios ella es la que las está tratando. La autora Claudia Blanco le realizó a mi madre un trasplante de córnea. Gracias a la autora Claudia que me recuperó la vista y quedé viendo bien, muy bien, gracias a ella y abandonante.